Estamos en la sede de la División Patrulla Ambiental de la Policía de Córdoba, Lagarto, porque encontraron en Barrio Residencial, digo San Carlos, este marsupial, que es una especie exótica en la Argentina. Nos explicaban, ya lo van a pasar a contar aquí los especialistas, que el único marsupial que, digamos, puede relacionarse en algún punto con este, que es de su hábitat habitual en Australia, es la comadreja. Para que ustedes vean que es un animalito que llegó hasta aquí, todavía no saben cómo, están investigando, es un petauro del azúcar. Le pregunto a José Quevedo, que es comisario de la Patrulla Ambiental, ¿cuándo lo encontraron? ¿Qué circunstancias? Bueno, buen día, ante todo, lo encontramos en Residencial San Carlos, a través de un llamado de una señora, una vecina, un gato, el gato de su propiedad estaba peleando con un animalito en el patio, bueno, se comisionó un móvil ahí de Patrulla Ambiental, se llega al lugar, en un primer momento creían que era una ardilla, y bueno, cuando llegamos al lugar, nos damos con este animal, que es completamente exótico, digamos, para lo que es la Argentina, la provincia de Córdoba. ¿Dónde residen, dónde viven, cuál es su hábitat habitual? Ellos residen en Australia, son originarios, digamos, de allá del sector de Australia, es muy raro el primero, inclusive, que tenemos aquí en la provincia de Córdoba, que nosotros hayamos, digamos, tenido contacto. Ellos viven habitualmente en los árboles, son omnívoros, se alimentan de frutas, de verduras, de algún insecto, es la alimentación que tienen. ¿Y no saben cómo llegó hasta la Argentina? No sabemos cómo llegó, ni cuándo, es un animal juvenil, que ellos habitualmente, ellos pueden vivir entre 10 y 15 años. Se puede determinar por ahí que es juvenil, digamos, es un adulto juvenil, pero no podemos determinar la edad, ya cuando lo vea el especialista, seguramente el parque de biodiversidad, cuando disponga policía ambiental, se va a poder determinar un poco más claro la edad, que tiene que poder hacer. Lo saludo aquí al veterinario, que es quien estuvo atendiendo a este animalito, porque tiene heridas como consecuencia de esta disputa con el gato. Ah, claro. Tiene una herida por una interacción con un gato, una herida cortante, se le hizo en un principio las primeras curaciones. De todas formas, para llegar a una solución final, seguro necesitará algún tipo de sedación, y si se quiere algún tipo de sutura, ni hablar también de algún antibiótico y demás. Pero bueno, eso ya lo verá el especialista por ahora. El animal se está alimentando bien, se está hidratando bien. También, como te conté recién, tiene un encuretaje si se quiere de la herida, y bueno, ya será trasladado al parque de la biodiversidad, donde están los veterinarios y especialistas. Para médicos veterinarios de esta región del planeta, estos marsupiales se los ve en los libros, ¿no más? Exactamente, esto es algo sumamente extraño para nosotros, es un animal muy exótico, de paso te dejo el mensaje, que esto debería ser completamente desestimado, este tipo de mascotaje. Por favor, la gente que no lo imite, porque estamos haciendo un daño terrible a lo que es la flor y fauna del ácido de Córdoba, ¿no? Y hablar obviamente también al mismo animal, porque estamos sacándolo de su hábitat, alimentándolo por ahí como no se debe, etcétera, etcétera. Le pregunto a Quevedo, ¿a qué números o de qué manera puede denunciar cualquier vecino, cualquier ciudadano, cualquier persona que resida en la provincia de Córdoba, también resguardando su identidad? Directamente al 101, realiza la denuncia ahí, y bueno, gente de policía ambiental se va a estar acercando al lugar donde digan, donde lo dispongan, digamos, donde lo soliciten para colaborar, y para sumar, digamos, colaborando con la gente de policía ambiental, que muchas veces también nos colabora con sus inspectores. Muchas gracias. Bueno, Lagarto, ¿qué tiene nombre? ¿Tiene nombre? ¿Se llama Quinoto? ¿Quinoto? Quinoto, sí. Aquí no, le estamos diciendo. Aquí no, aquí no. Aquí no. El mascotismo, digamos, haciendo referencia a la no mascotización de estas especies. Claro, yo recuerdo que en algún momento, Lagarto, los especialistas, los que, por supuesto, incentivan a que no haya este tipo de mascotismos en esta zona, ni en ninguna parte, con animales exóticos, no ponerles nombres, acostumbran, no ponerles nombres justamente por esto, para no mascotizarlo. Bueno, por eso tratan de evitar, y lo denominan aquí no, porque aquí no es donde es su hábitat habitual, de este marsupial. Claro. Bueno, y yo quería decir esto, es importante que las personas que conozcan algún vecino, algún ciudadano, o algún animal que consideren, que entiendan que no corresponde a este hábitat, que lo denuncien, porque es importante, y la patrulla ambiental se va a dirigir hasta el lugar que indiquen, todo de forma anónima también, para resguardar. Primero, la salud del animal, y por supuesto, nuestro entorno. Andy, discúlpame, no sé si lo dijeron por ahí, ¿es un animal agresivo? ¿Es peligroso, digamos, o que tiene que estar en jaula permanentemente? Tiene una característica especial. Me pregunta Lagarto si es agresivo, y vos mencionabas qué recién, por ejemplo. Es un animal que es de hábitos nocturnos, ¿sí? Que puede llegar a ser agresivo si uno no está familiarizado con la maniobra de cómo agarrar este tipo de animales, sobre todo porque son muy débiles ellos mismos, ¿sí? Pero a la vez tienen mucha fuerza. Tal cual, sí, sí, si ellos tienen mucha fuerza, se puede escapar de la mano si vos no ofreces si querés la resistencia adecuada, pero ¿cuántos adecuados? Pues sin llegar a una lesión del animal. Son animales que no deberían ser directamente manipulados. Decía recién Quevedo que son animales que están en los árboles, son los que nosotros vemos en documentales, que saltan de un árbol a otro abriendo sus... Planean, planean, si se quiere, sí. Es algo muy característico, pero para que veas, de vuelta vos hiciste la comparación muy buena, el primo más cercano que tiene acá es una comadreja, y te dar cuenta de las diferencias abismales que hay entre un animal y otro. Gracias. Por favor. Bueno, muy bien, muchas gracias. Una curiosidad realmente, ¿no? De Australia, ¿cómo habrá llegado?